Ahora que es de noche primo oigo tiro bamba Reunión de fantasmas me los como como a Batman Joker contra Batman esconde bajo la manga Todos los hace, los reales ganan Millonario pero pa' pagar las multas Le pondría que os folla los munipas en la nuca Eso es lo que me diferencia de todas esas putas Dejate de capricho pijo y representa cultura La locura de la iglesia es anestesia que reparte el cura No da cura, antídoto guardado en la zona oscura Trae a tu dios pa' que le escupa Pa' ti las monjas me follo a esta base que es más pura Cordura que no cordura dura más que roca dura Vida una y ninguna astuta se te quedará Chúpala ya llamará cara a mi dignidad Hoy sus lágrimas acabo igual en la misma ruta Por si no te cabe duda clave una estaca más Pa' todos esos poses que después de críticas me seguirán Poca cultura ha quedado pero sigo en este barco Esto hardcore puta me proclamo capitán Cada vela para cada calavera que levanta el puño Yo no gruño, mi flow tiene horas tan los piños Cojo el vistendiño, tus colores yo destiño Sin estar borracho digo las verdades como un niño ¿De qué te sirve compartir esas frases? Si luego nada haces, si luego nada haces Si combatimos juntos seríamos capaces No son reales, son falsos con etiquetas de reales Mamá está contenta porque ya no soy el raro Dice que chicos como yo ya los hay por todos lados Ya no soy el raro, soy real afirmado Sigo clavado desde que mi padre me tenía en su nabo O mi madre en sus ovarios con varios kilos de estilo Dame tiempo, seré el hombre del partido Tu partido político está un poquito partido, pitido Verdad más alta, tu campaña falta cometido Comprendido, pregúntame si he dado clases Esto es calle, lo que inculco aquí lo he aprendido Menos régimen y más régimen pa' tu bolsillo Que está tan gordo que pronto te llegará el tobillo Disparo entre cejas, loncha fina con sujeta Pa' que al menos mi vieja tenga pa' hacer el bocadillo Esto se festeja, voy preparando el gatillo Me da igual perder el casquillo, primo acabar entre rejas Está satisfecha, montamos la fiesta Pero ahora si está, hay que sacarle todo el brillo Entra a la delantera abandonando el banquillo Pa' escuchar tu top 40 me pongo a escuchar un grillo